4 de noviembre. Muy buenos días, queridísimos hermanos, ¿cómo están? Yo estoy bien, con la gracia y con la ayuda de Dios. Siempre abriendo mis ojos desde tempranas horas de la madrugada para dar gracias a Dios por sus maravillas, por las obras de sus manos, por el don de la vida. Todo se lo debemos al Señor y nos ponemos en sus manos, pidiendo por la humanidad entera, por la paz en nuestro país y en todas partes del mundo en donde hay violencia y guerra. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. A caminar sin ti, Señor, no atino. Tu palabra de fuego es mi sendero. Me encontraste cansado y prisionero del desierto del cardo y del espino. Descansa aquí conmigo del camino, que en Emaús hay trigo en el granero, hay un poco de vino y un alero que cobije tu sueño, peregrino. Yo contigo, Señor, herido y ciego, tú conmigo, Señor, enfebrecido, el aire quieto, el corazón en fuego. Y en diálogo sediento y torturado se encontrarán en un solo latido, cara a cara, tu amor y mi pecado. Amén, qué lindo, lindo himno. Siempre, cada día se encuentran cara a cara tu inmenso amor y también mi pecado. ¿Acaso habrá desechado Dios a su pueblo? Se pregunta Pablo en su carta a los romanos, capítulo 11. Vamos a ver cuál es la respuesta. Vamos a tomar un sorbito de café. De ningún modo es que Dios no rechaza a nadie. ¿Qué pregunta es esta? Es que él sí le preocupa la perdición de su pueblo israelí. Él no quiere que su pueblo se pierda. Dios no ha rechazado a su pueblo al que había elegido de antemano. Pero así son las cosas. Este pueblo también rechazó a Dios. Pero ese rechazo de Dios significó también, por otro lado, que Dios escoge un gran pueblo que es la humanidad entera, el resto a los gentiles. Y los ha hecho destinatarios de la salvación. Por eso nosotros, tú y yo, también formamos parte de ese pueblo. Y de esa voluntad salvífica de Dios. Llegará de Sion el Libertador, alejará los crímenes de Jacob. Y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Según la elección, somos objeto de amor todos, en realidad. Porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Como me encanta este término, Pablo. Tu llamada es irrevocable a la vida, a la vocación y a servir. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo, te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste, si te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Dichoso el hombre a quien tú educas al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dios, qué hermoso, qué hermoso, Señor a quien tú llamas y educas para servir. Hoy en Lucas 14 nos enseñas a que tenemos que aprender a escoger lo más difícil, el servicio al hermano y los últimos puestos. A todos nos encanta que cuando nos invitan nos den una buena posición en la mesa. Pues yo me acuerdo que mi mamá nunca se sentaba casi a comer, ella comía paradita, en un platito pequeño, hasta en una pailita. Yo me acuerdo qué ejemplo he tenido en la vida de lo que es ponerse en el último lugar viviendo ese evangelio así, al pie de la letra, literalmente, como lo estoy escuchando. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. Eso sí, cuando hay que servir, hay que estar presente, Señor, aquí estoy. Yo no he venido a ser servido, sino para servir. La dignidad y los premios en el reino se ganan desapareciendo, ocupando el último lugar. Para el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Por eso hoy pedirle al Señor que nos ayude a purificar siempre nuestras intenciones, que en este banquete de la vida le demos lugar también a otros, a los pobres, a los enfermos, a los que nadie mira como si fueran importantes, sino que hasta los desprecian. Todos valemos porque somos hijos de Dios. No importa los grados de estudios que tengamos o los puestos o títulos que hayamos obtenido, no nos pertenecen, no nos los vamos a llevar el día que nos morimos. Solamente el amor. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Señor, tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te has dejado casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años, y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre, ¿Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz? Qué emoción me estremece, cuando escucho en silencio, tu palabra que habita mi silencio interior. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? En este día de la bandera panameña, qué deseo para este hermoso país y su gente, paz, concordia, fraternidad, entendimiento, justicia. Y para la humanidad entera, para toda la gente de todos los pueblos, naciones y razas y lenguas, deseo también la paz, que cada uno encuentre su vocación. Yo encontré mi lugar, como dijo Santa Teresita, en el mundo y en la iglesia. Mi lugar es el amor, es el servir, no buscando ningún interés de protagonismo, de ninguna clase, sino sencillamente ser un servidor del Rey. Como quiero estar atento ante esta intención. Han pasado los años, como dice la canción, y aunque aprieta a veces el cansancio, no desmayo en decirle al Señor cada día, sí, toma mi vida, quiero servirte. Con todas mis miserias, también defectos y pecados, porque soy un ser humano, pero sé que soy un instrumento de Cristo. A ti te deseo todo bien y mucha salud. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.